¡Eso! ¡Esta y sale! ¡Muy bien! ¡Esta y sale Matías! ¡Bien! ¡Eso! ¡Levántalo de vez cuando Matías! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso Matías! ¡Vamos Matías! ¡Eso! ¡Levántate Matías! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Muévete Matías! ¡Ahora! ¡Descansa Matías! ¡Muévete! ¡Descansa! ¡Descansa Matías! ¡Esta y sale Matías! ¡Esta y sale! ¡Esta y sale Matías! ¡Eso! ¡Sale de ahí! ¡Ahora! ¡Descansa Matías! 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 ¡Descansa! 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 ¡ Baja la pera Matías, baja la pera Ahí lo va Matías, ahí sale Sale, sale Descansa con jab, vamos, ya vea, ya vea Ya vea Matías, ya vea Sale, sale, entra y sale con jab Vamos Matías, muévete Matías Segundo round Vamos, ahí no va, ahí no va, eso, buen jab Eso, ahí no va Matías, sale Bien Matías Entra y salga Matías, vamos, entra y salga Ahí no va Matías, ahí no va, descansa, descansa Matías Nomás de tres cuartos Matías, vamos, nomás de tres cuartos Eso Bien Matías, eso, muévete, bien Ya sale de ahí, sale de ahí no va, eso Vamos, eso Matías A la vuelta Matías, quédale la vuelta Sale de ahí, sale de ahí, sale Matías Vos Matías Vos Matías, sale de ahí, eso Vos Matías, sale de ahí, eso Moe la cintura, baja la pena Bien, eso ahí está Dale no va, dale 3 segundos, tira cuando bajís, crúzalo vamos, bariado descansa, descansa, batía vamos, Matías, muévete Matías, ya vean Matías, ya vean Matías, ya vean muévete para el lado, Matías vamos, ya vean eso, ya vean, Matías, ya vean salen de ahí, Matías salen de ahí, Matías vamos, muévete, Matías muévete, muévete, ya vean ya vean, Matías ya vean, Matías eso, ya muévete, muévete sale de ahí sale de ahí sale de ahí, Matías ya vean vamos, dentro y sale, Matías eso, dentro y sale, bien eso, sale de ahí sale de ahí, sale de ahí, Matías entra y sale, Matías entra y sale entra y sale ahora, ahí no más sale, muévete bien, Matías sale de ahí, sale de ahí eso, sale de ahí sale de ahí vamos, vamos, vamos 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 ¿qué pasó? vamos vamos vamos